¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en noticiaspb.com, noticiaspb.nayarit.com, la mañana de este martes 2 de marzo. Doy paso a la denuncia ciudadana constante en los últimos días respecto a que no sirven todos los semáforos aquí en el crucero de Mojoneras y el camino a los campos de golf. Ya tiene tiempo que no funcionan estos semáforos y hace unos minutos hubo un riesgo de fuerte accidente de un camión y auto compacto. Acabo de llegar, son poco más de las 9 de la mañana con 30 minutos y nuestros semáforos aquí en Mojoneras, como me lo han venido señalando, simple y sencillamente no funcionan. Para quienes salen de camino a los campos, de quienes van de Mojoneras hacia Ixtapa y de quienes vienen de Ixtapa hacia el centro. Paula González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué pasó? Pues que no hay semáforos. Se tardaron 25 años en arreglar los semáforos del centro universitario de la costa y lo hizo el ayuntamiento que no le correspondía porque era responsabilidad del gobierno del estado. La pregunta es si tendremos que esperar otros 25 años para que arreglen este semáforo del crucero, este conjunto de semáforos. Denise, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y pues ya se fue el alcalde Arturo Dávalos, ahora es con licencia, deja a Jorge Quintero, interino. Se fueron varios regidores y ahora, pues simple y sencillamente quedan los suplentes, pero pues más se van a tardar en aprender los cubículos que les toca que en tratar de arreglar estos problemas. José Antonio Sánchez pregunta que si alguien tiene señal. Estaba leyendo que había problemas con los celulares. No sé si a eso se refiere José Antonio. El nombre de este crucero es México y Guadalajara. Gracias a mi compañero Adrián de los Santos, Mau. El crucero es México y Guadalajara. De donde salen camiones de carga, pasan proveedores, pasan camiones, pasan ese tipo de camionetas como la que va ahí cargada con personal indebidamente en la parte trasera y el riesgo de accidentes ocurre en este tipo de lugares. De aquí me voy a otra denuncia porque me dicen que en Francisco Medina, a la altura del puente del río Pitillal, me parece, hay un corte a la circulación a medio carril por obras que están haciendo, pero los señalamientos están pésimamente colocados. Este auto en rojo va a dar vuelta en U, esperando a que no vengan del lado del centro universitario de la costa. Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y Noticias PB Nayarit punto com.